si te cuidas te cuidas y siempre te sigo siempre hola Andy bien y tu que tal bro como vamos que es la que hay bien 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 tu eres de Cali no me mientas tu eres de Cali oye Andy activa la cámara para que la gente te chismosee algo tibio en el vientre manzanilla y salvia oye mi hermano que estamos uniformados que es lo que es a mí no me gusta el diablo pues por circunstancias de religión mandé a traer la nueva de Colombia la Blanca acá en Madrid ya voy para dos años dos años y esta papá y tu cuánto eres joven si ya estoy en los 30 30 ah bueno a ti te pasa lo contrario de la amiga acabé de llegar de trabajar por eso las fachas ahí me disculpa la no 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 mejor mejor entre más natural y orgánico mejor cómo así que yo trabajo en una churrería yo hago churros a mí me dieron la oportunidad los jefes ya llevo casi un año con ellos pero está leyendo los comentarios ah está bello jaja dice algo tibia en el bien no pero eso es para 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 mi esposa que tiene están listos están echando los perros aquí van esa mira ¿qué dices? ah ¿cuál es el mate? o quién está bello el hoyo quién está bello decide el choco el choco por cuándo los dos te decide entonces tiene que esto se tiene que decir ya no mentira oye mi alma y qué tal dos años acá cuéntanos cómo ha sido tu choco aventura por acá uy mano en día de día he querido subir a tu like porque yo siempre te he seguido de tu chico yo no decirle es tu papá o quién es el que vive en Zaragoza el abogado a mi papá si yo estuve en un live una vez que tú estabas con él y estos días que subió una abogada que cobra barato y esto ¿cómo se llama? la doctora Carla ella sí es abogada sí Vanessa dice sí sí entonces no todo bien te sigo hace tiempo ya ya cuéntanos tú cómo tú eres de Colombia ¿verdad? y vienes acá y llegas ¿a dónde llegas? a Madrid directamente uy mano eso es una historia larga pero de la va a resumir aguanta que aquí tenemos tiempo mira yo yo voy paramédico en Colombia yo trabajaba en una ambulancia ya y usted sabe que la situación económica en nuestro país baila yo dije no ok pues hablé con unos panas que ellos viven en Barcelona y duré como dos meses pidiendo inducción como era la vuelta por acá y tal y me decían no no vente vente que si tienes motivación y traes dinero sí me dijeron traes dinero que aquí es duro para la habitación que toda esta cuestión pero pues yo la veía que Europa y no yo llego ahí al otro día vengo el otro día me hago la plata sí entonces nada vendí unas motos que tenía pedí renunciar al trabajo y me vine yo llegué en septiembre ya casi iba a cumplir dos años y mano me vine llegué a cuando me daba ese avión de baraja hermano yo digo dios mío me entró como la jefe ¿será que tomé la decisión que tenía que tomar? pero para tú ya está en septiembre ¿de qué año? del 2022 ¿22? 2003 ¿ya tienes dos años? sí ya casi bueno ya faltó entonces hermano el tiempo ha pasado rápido para el mismo tiempo ha sido difícil lo dice acá emigrar no es fácil hermano la gente le pregunta a uno yo no les habla claro y la gente vos sabes que que se enojan pero o sea tú cuando llegaste te dio la depresión de una vez cuando llegaste cuando me bajé en avión yo no sabía para me coger ay tus amigos ¿qué? si me sacaron una mano creo que no que ellos no pueden recibir a nadie después de que te vieron te votaron sí, sí, sí pues ya supieron que yo estaba acá y pues nada me dijeron que me fueron sacando como así como por los laditos oye papi ven acá no me contestaban el teléfono ni nada mira lo que está pasando aquí yo no sé quién es que estará bello yo porque a ti no te veo bello la verdad pero aquí la gente te está viendo bello no pues imagínate bien amanecido que estoy bien 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 entonces bueno listo te llegaste ¿qué haces a partir de ahí? ¿cómo te mueves? bueno pues yo cojo un taxi me fui para el hotel ese donde pues uno reservó ¿no? y yo llegué allá al hotel y ya hay diez días y comencé hermano yo dije no si me dicen los diez días ¿para dónde cojo? entonces yo me asesoré ahí mismo en el hotel donde es una casa de tres pisos queda por ahí por Oporto no sé si conoces y ahí mismo hermano uno tiene que es espabilado si uno llega dormido aquí baila y comencé a preguntar vi gente pues hablando otro y dígame yo ¿dónde estoy? y venga no ¿qué tal cosa? sí no ¿qué usted qué hace? no pues llevo diez días acá pero yo salgo a a pedir moneda otro vez sale a vender bombones al metro y no sé qué y a rehuscar en el dinero entonces a mí un man de esos me dijo mira acércate ahí en Plaza Elíptica Madrugues que ahí te recogen hermano ahí me madrugaba a las cuatro de la mañana a ver qué conseguía y nunca me llamaron para nada hermano mucha gente oís demasiada gente que me dencieron esos diez días y llamé al panamano ando acá en Madrid y ya me denció los días en el hotel me echame una mano pues me dijo no hermano es que acá está Duracán Barcelona y nada entonces nada hermano yo me la rehusqué yo solo entonces con los mil euros que uno trae acá conejo pues ¿no sé qué era cuyo o lo debía? no no mío mío yo me lo traje sí sí aquí toca traer plata hermano aquí no se nos trae plata y paila entonces el error más grande que yo cometí fue haberme desesperado yo soy yo soy muy impaciente ¿sí me entienden? sí pero yo soy muy impaciente pero entonces pues hermano el primer trabajo yo lo único que hice fue andar calle arriba calle abajo pidiendo trabajo me metí a hall bares me metí para donde una china y es que a repartir volante pero a mí me voy a meter cantando la llamada no, no, no oye Luisa Vanessa quien es que está bello el hombre o yo el hombre verdad yo sé que soy feo pero bueno eso lo tendré en cuenta lo tendré en cuenta ya me escuchas sí qué pena que me escuchas vale y hazme el favor aquí me respeta la transmisión aquí no contestamos llamadas no mentira no, no me está entrando una llamada entonces nada mano pues ya el primer trabajo voy a repartir volantes repartir volantes de estos de de para briseo Andy te me vas y viene ya estás ahí no, no, no es que está el internet como molestando y no me busqué por ahí me salió un trabajito repartiendo volantes y trabajé tres días una china y me pagó a 10 euros la hora yo uy 10 euros y comencé a contabilizar cuánto eran 10 euros en Colombia no, no acá está la plata uno recién llega a uno se emociona pero pues vas a ver es que las cuadras o sea cuando estás trabajada con una chica repartir volantes pero que volantes repartidas de estos que ponen en los para brisa o entregadas en mano no, no de todo yo los dejaba en los coches cogía por toda por todo lado entregando las personas a veces no se los reciben pero pues uno los entrega ¿me entiendes? sí, te entiendo entonces pues pues nada mano aquí toca guerrial a uno mano aquí le toca uva a mí me toca uva y hice trabajo ¿cuántas horas hacías diarias? tres horitas cuatro horitas dos horas una hora me daban te pagaban bien sí pero fueron tres días entonces pues ya no salió nada me andé desde Atocha me fui buscando trabajo hasta el Santiago Bernabéu todo el paseo de la Castellana para la gente que no está aquí ¿de qué distancia qué distancia de cuántos kilómetros te tiraste para doñar uy mano yo andé mucho de Plaza Elíptica a Tocha y de Atocha a Paseo La Castellana todo eso hasta el Bernabéu son como unos siete kilómetros ocho por ahí yo creo tirando pata boleando bueno boleando pata boleando pata porque pues no tenía conocimiento del bono y todas esas cosas yo llegué aquí sin saber nada bueno yo mismo me 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 iba preguntando sí me iba ubicando entonces ya comencé como a descargar las aplicaciones del metro que por donde andan y perdiéndome perdiéndome me conocí que hay todo Madrid en el metro y bueno luego de eso qué trabajo te sale o cómo cómo revientas otra cosa después de ahí no no salió nada a mano me toqué pues me fui para Barcelona Juan de los Panas después de tanto insistir pues me como me dijeron recibámoslo fueron por mi paque fueron por mi a San al al terminal y pues me metieron me dejaron con unos pakistanis y ahí me dejaron como un día y esa noche no dormí porque pues no desconfiaba mucho a la gente y al otro día pues mi hijo si te viste no me acuerdo no los volví a a ver no esto no es para mí entonces me puse a buscar por internet así que habitación 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 en Barcelona habitación busque busque habitación porque lo primero que uno debe hacer es buscar la habitación en ese momento ¿cuánto tiempo llevabas aquí? como 25 días ¿y ahí donde vivías tú en la calle o qué? no me quedé ese día en la en la habitación de dos manes allá de los pakistanis no pero antes me sentí en Madrid en la habitación esa pagué extras sí pagué pero pagaste bastante dinero te cuento ya pero el man de ahí era venezolano y me lo dejó barato ah bueno bien gracias por los corazón sí sí entonces pues pues mano ahí me fui para Barcelona es que yo también la he embarrado pues ahorita pues porque ya gracias a ver me me estabilicé acá y me entiendes malmente pero yo me puse a bloquear por todos lados desesperado buscando trabajo yo ya me quedaba acá en Madrid desde que yo llegué pero yo me desesperé porque uno uno desespera acá sin tener familia no créanme te voy a decir una cosa lo hiciste bien ¿por qué? porque no te quedaste en el lugar donde estabas esperando te moviste y el movimiento atrae cosas si tú te mueves atraes cosas te mueves y atraes cosas no y gente uno distingue gente conoce gente acá toca uno llegar a hacerse amigo de los que uno menos piensa gente gente hablar con la gente oja vez entonces entonces llegué ahí a Barcelona y solamente pagué habitación 380 un cambuchito pequeñito pequeñito con una chilena no me quiso empadronar que no que no me empadronaba que hasta después del tercer mes y yo buscando una habitación que me empadrone porque uno acaba sin empadron no es nada nadie y ya nada más no me salió y me iba a caminar todo de Barcelona la Sagrada Familia toda paseo todo me lo andé caminando y regando currículos y nada ¿tiene papeles? no dame la oportunidad no no podemos no no que no podemos de ahí me contacté yo siempre me me dijeron que por mil anuncios yo no sabía que era mil anuncios me busqué trabajos en no sé qué en campo en lo que salga yo lo buscaba y me contacté con una chica de TikTok por ahí fui a por Murcia por Jumillas Murcia y la chica me echó una mano me presentó un man un amigo de ella y me dijo el man mano yo no te conozco pero te siento que quieres trabajar vente al otro día empaque maleta papi y me fui para Murcia nueve horas en el bus ya llevas tres ciudades Madrid y va a Cerro a Murcia y me fui para Murcia mano allá la guerrilla me tocó vendimiar cortar uvas que yo nunca había querido cortar uvas y ya ahí duré tres meses en Jumillas y me regresé para Madrid porque no trabajaba una semana tres no yo no yo me voy para Madrid ¿y el dinero cuánto era en la uva cuánto era 50 pavos diario 50 euros diario pero bueno pagaban bien sí pero en una semana acá y no me pagan y me tocó ir a buscar a la tipa esa y montarle el peso para que me pagara porque no me quería pagar o sea toda la semana completa cuánto te devían sí sí me quedaron de una semana pero trabajé una semana en ese entonces trabajé una semana y tres no después me salió lo de lo de la oliva ir a coger oliva por allá y también no me pagaron yo no pues entonces ¿qué pasa aquí mano? esto es un bambico es que a mí me pagan porque me pagan y no yo no como de nada y me fui y me les porté el cerebro y usted sabe que yo trabajé yo tengo las fotos acá y no me pagan yo voy a la policía y denuncio de una ay vos no puedes hacer eso que yo mano pero yo te estoy el hecho que yo no tenga papeles pues estoy estoy trabajando ¿qué tiene que ver un documento a las mismas horas que yo te estoy trabajando a mí me pagaba hermano yo me le porté el serio a las manes y me pagaron mostraste finura y el hombre sentió un meque ¿y ese man de dónde era? venezolano no importa ecuatoriano y venezolano era una ecuatoriana y un venezolano después de ahí me recomendaron en un bar en un restaurante que va y el peor error de mi día fue a mí ir con esa gente duré trabajando como en las primeras dos semanas me pagaban 200 la semana barato porque era de a ver era de las 12 a las 4 y de las 7 hasta la 1 de la mañana todo el día metido ahí sí sí todo el día y bueno me pagaban 200 de manales en vez de nada mientras en vez de nada como dice el dicho no haber más como de mujer me acuesto entonces entonces que ya ahí duré unos días y el man me dijo no tengo una agitación venita que yo te padrón y yo buscando el padrón yo no listo vale yo me voy para vivir ahí a mano y como yo no sabía que la gente tiene otra cultura bueno sí tienen otra cultura pero no pensé que la cultura de ellos le afectaba a lo de uno entonces allá tuve que las reglas que solamente no podía trabajar y no digo lavar una sola vez a la semana y que no sea ni sábado y domingo que porque era pecado ¿de dónde eran eso? de Pakistán oye pero tú si dabas con Pakistán ¿eh? sí mano me veo unas manos Pakistán y de ahí de ahí pues yo pues siempre me ha gustado que comer más o menos bien ¿no? que comer el cerdo el pollo me gusta conejo perro lo que sea sí mano llego yo con mi mercadito ahí tan y me voy para trabajo cuando llego el de mi tiempo que me tocaba ir a almorzar miro yo y dos ahí parados en la puerta y me tiraron yo pero ¿por qué me pegan? ¿qué les pasa? no comer cerdo acá no comer cerdo tú sabes no comer cerdo y yo pero yo no sabía yo es mi comida me pegaron por comer cerdo sí sí me pegaron me pegaron entonces pues yo tampoco me dejé y la embarré porque ahí podía haber pues yo por no tener conocimiento a mí me dijeron después que yo había podido pedir papeles por eso me maltrataron esos dos manes me agarraron claro claro ayúdame choco claro religión sí entonces entonces mano pues yo ahí de sentirme como tan presionado tres manes pegándome no no aquí con la chica que comentó ahorita ahorita le hablo con ella bueno ahí pues de ver yo que me metieron a pelados tres manes pues yo lo único que dice es que le metí también sus traquetazos a uno de ellos y le dije a mí yo no como de paquizani yo soy colombiano papi aquí lo que sea como es como sería pues y me dejaré de problema mano ¿y tú fue dentro del restaurante o dentro de la casa? no en la casa la casa en la casa antes de ver lo mierdero con esos manes ahí porque comiste o sea porque comiste cerdo ya mejor dicho si 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 eso es mano esa gente pues si bueno hay que respetar porque ojo no sabes pero pues se pasaron la verdad de Pakistán pero yo allí compro un kebab y era de cerdo bueno ellos lo pueden vender pero no se lo pueden comer o que yo no sé mano pero con los donde yo vivía o hermano es peor que le pagaran a la mamá comer cerdo es peor que meter con la mamá de ellos o sea eso es un delito te abrieron o sea te abrieron la cabeza duro que no me pegaron puños en la espalda por acá en el pecho yo me lo mandaron en la cara pero pues yo hacía así y te echaron a la calle si pero cuando yo vi que los manes me tiraron yo dije pero por qué me pegan calmate pues dije me salió el colombiano yo aquí no como de nada cara de que iban a uno de ellos pues le metí otra que sabe sabes que yo moría acá y les dejé toda la ropa dejé todo y me fui y al otro día me dijeron va a la policía y pone el denuncio que eso te pueden dar papeles los manes se dieron cuenta de eso y me amenazaron que si yo iba a la policía no sé qué me pasaba me tiraba los papeles bueno me metieron presión y yo me dejé comer de presión porque pues uno solo por acá oja vez llevaba como tres meses nomás ya me había pasado unos días de estar acá entonces pues yo dije no qué tal que me coja la policía y me mande para Colombia otra vez no pierdo mi plata no no yo me voy de acá esa noche me mandaron como perro para la calle me tocó coger mi malética lo que alcancé a sacar y me para la terminal y un frío parce imagínate en como a mitad de diciembre casi llegando enero ya millones a terminar ahora sí 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 con un frío y ahí pasa la noche y me vine para acá para Madrid hola Andy ¿dónde estás transmitiendo? estoy acá en mi casa dale dale sigue tú tú no prestes atención ahorita les contestamos a todos y mano pues la vea casi una y ya después de ahí pues me vine para acá para Madrid otra vez y buscando buscando trabajo me tocó ir a la Cruz Roja pedir ayudas todo eso aquí toca uno así como hay gente que llega con los globos gloriosos pero a mí me ha tocado desde abajo aquí toca oro aquí la gente piensa que es que uno llega acá y se va a llenar de plata oye y que te iba a decir este amigo como que es hincha de centauros ¿quién? es que es de llano no como hay que americano hermano es de centauros oye que te iba a decir y los otros es listo te viniste para Madrid y luego conseguiste habitación ahí y tal sí yo me trae una platica que me ha quedado ahorrando porque acá toca ahorrar una platica que me ha quedado de lo de las uvas y lo de las olivas me la traje y me vine con lo justo de la habitación y el bus llegué acá y duré como tres días sin comer nada solo con pancito agua tirando aguante y ya me conseguí la habitación y me salió a campo en la brada yo iba a campo en la brada ahí mismo vive y yo dije pero dónde es que eso fue en la brada y yo preguntando y yo con dos maletas y pregunté en ese renfe no, eso baje, baje, baje y yo venga ¿para dónde voy? ¿verdad que me voy para Colombia ya en ese renfe ¿o qué? y ya hermano llegué acá con unos peruanos bueno hay otro calentado también me cobraron doscientos pavos doscientos euros por compartir habitación me tocó con otro peruano vivimos cerca sí, sí vivimos cerca y hermano aquí compran imagínate nos cobraron cuatrocientos euros por una habitación pequeña para dos ahí me tocaba aguantarme los malos olores de otro peruano de otro man ahí hermano y yo enseñado pues a dormir tranquilo y todo y ahí hermano me fueron el tiempo duré como tres meses ¿cuánto? como dos meses en esa casa la señora no me quiso empadronar tampoco tampoco nada hermano ya llevaba casi cinco meses sin empadronamiento yo dije no pana yo qué voy a hacer sin empadronamiento yo necesito el empadronamiento pa un día yo dije no más si me toca dormir en la calle me voy y eso tirado y me fui cogí mi maleta y me fui pero ya gracias a Dios ya estaba trabajando acá donde estoy oye pero pero espera espera ya listo viste que te alargaba de ahí porque estaba viviendo mal con otro man listo pero ajá y el trabajo paralelamente ¿cómo lo conseguiste? por mil anuncios hermano a mí me dijeron mil anuncios métase por la noche yo escucho y lo que es bueno que yo veo que es bueno para mí lo retengo y lo que no lo voy sacando entonces me dijeron un man por amplia salítica me dijo ajá métete en mil anuncios que ahí se consiguen buenos trabajos pero en la noche porque en el día publican cosas con papeles en la noche usted los contacta y ellos les dan la cita vas al lugar donde donde debes de ir te hacen la entrevista y obviamente te dan a pedir papeles pero si te dan con ganas te dan la oportunidad es un consejo que yo les digo es que esto esto toca ser una abeja aquí a usted todo el mundo le escribe ahí se necesita con papeles pero mentira usted no mira yo no tengo los documentos pero dame la oportunidad que quiero trabajar le mete la parla a malcriado comedores sociales donde puedes comer hola Andy aquí en Madrid no si gracias yo fui a los comedores a los comedores yo me iba desde aquí de Fuenlabrada a Madrid a comer al barrio del Pilar vaya aventinha ese Andy me debe dinero uy como el muchacho malcriado es un amigo con el tengo historia con el muchacho malcriado tengo una historia también hermano ahí duré y busqué entonces yo me contacté con el dueño del negocio mira jefe yo voy de Colombia yo iba acá en Fuenlabrada ah bueno te espero mañana acá a las 7 de la mañana yo fui a la entrevista el hombre me dijo usted sabe hacer churros yo dije sí claro yo sé hacer churros yo dije no claro yo sé mentira cuando yo llego allá hermano y veo a Jaman de máquinas yo que me metí si es verdad yo que me metí entonces yo le doy muy claro para refrescar Andy nos está contando la historia que lleva aquí en España tú que estás viendo este video suscríbete dale a la canata dale like comparte para que las otras gente también se enteren está un poquito de la sesión una cosa ver porque viste el empleo por milanuncio era para decir esos son churros y por rato es que no tengo una foto en pantalla lo que es un churro lo otro es tú viste que sabía hacer pero obviamente tú nunca había hecho un churro en tu vida y aquí yo soy técnico con unas máquinas que como que claro 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 y viste ese montón de máquinas mierda yo no yo sé me enteré ya bueno empezamos empezamos mañana mi hijo el hombre pues ya yo le dije no yo al ver esas máquinas yo no yo me la tengo que cranear yo no yo ahorita no lo que pasa es que ahorita pues tengo que ir a la cuestión de la habitación porque si recién llegaba acá y tal yo llevo editas acá entonces estoy en esa cuestión de la mentira yo le metí el verbo pero yo apenas vi esas máquinas yo dije no entonces yo le dije no es que mañana vengo que hice yo me fui para la casa y me puse a hacer tutoriales como hacer churros a ver youtube y yo yo dije mierda y esto como se amasa cuanto de harina cuanto de sal cuanto de bicarbonato como es esta mierda bueno al otro día llego yo a hacerle los churros y volví mierda a esa masa y yo el jefe me dio la motivación es que esa es la otra mano la actitud si tú no tienes actitud mano nada nada baila baila aquí toca a usted tienes que meterle la mano cuando listo yo al otro día el hombre me como duré como tres días de tres voltos de harina me tiraba dos yo iba a caer en quiebra en ese negocio pero sabes que pero claro yo le doy gracias a dios la gloria a dios mano porque yo creo que fue solamente dios el que me me puso ahí porque humanamente mano yo como dueño de negocio yo no pues yo no permitiría que un un personaje venga aquí imagínate mano eso perdí si harina entonces el jefe me dijo bueno vea andy le voy a dar hasta el fin de mes si no aprende lo siento hasta el fin de mes yo siento el mismo día el mismo día claro pero porque es que eso casi no lo sabe hacer nadie y sabes hacer eso eso no es que venga yo hago y ya eso hay que saber manera la máquina la harina el punto todo todo tiene un truco es un truco mano no yo el primer día mano un kemon por acá después por acá otro por acá por acá lo tengo mira es un kemon que me lo dice no sé si lo alcanzan a ver es grandísimo yo me vi esto y yo llegaba a mi casa y no me ponía triste y yo no mano yo enseñaba a canalizar gente todo contento a sacar sangre y ahora me están sacando pero bombas de sangre a mí mano el jefe me tiró mano gracias al jefe y adiós mano me dijo bueno te espero te espero ¿cuánto tiempo aprendiste a hacer los churros tú te di un mes pero tú ¿cuánto tiempo aprendiste? bueno eso es un milagro espérate te cuento eso solamente fue un milagro porque verdad duré 27 días que no pude aprender el jefe me dijo no Andy lo siento no te puedo bajar más yo le dije déjame esta mañana me dijo no si no ha perdido en 25 días mucho menos en un día yo le dije déjame la oportunidad yo quiero trabajar yo la verdad necesito el trabajo más medio con un corazón bueno casi me hago en los ojos yo necesito trabajar y urgido de plata de cosas no vos a ver vos a ver como es mano me dijo vale yo le doy latito te voy a dar nomás hasta el fin de estos dos días de mes si no aprende Andy lo siento me toca conseguir y ese mes tú que hacías cagarla todo es mejor claro bueno de 10 churros hacía dos buenos el resto dañados los churros son de masa y caen en el aceite ¿verdad? y tienen que quemar porque si no se queman si si entonces tú quemabas quemabas siete y te hacías tres sí y el hombre no te cobraba eso nada no no porque estaba aprendiendo así ¿no entiendes? pero aprendiendo basta ¿y tú estabas solo ahí o estabas con él? no no con él pero pues obviamente estresado porque eso hay que tener pedido son como 40 bares que hay que repartir imagínate es que yo pensaba que tú vendrías un puesto que entregan a los churros a la gente no ustedes los churros los llevan de bar en bar no nosotros digamos en este caso en este momento yo soy el que hago los churros y van los domiciliarios son dos domiciliarios no por eso yo digo y más mal o sea no hace los churros y los reparten ajá porque ese sí sí paciencia si tú la verdad paciencia pero ¿por qué? porque me dio la actitud donde yo yo madrugada yo llegaba si era el man me decía cuatro horas yo me quedaba seis horas aprendiendo iba en la tarde y me mataba así aprendiendo no me importa si me toca pagar la harina la pago pero el cuepuchazo hasta el aceite me quemaba ¿oís? pero bueno el man me dijo no te puedo esperar más porque ya la jefa estaba estresada la dueña la jefa estaba yo claro a mí me da pena mano vea créame que yo lloraba en el baño yo dios mío yo necesito trabajo yo me agarraba al pelo mano yo dios mío yo qué hago aquí yo en qué vaca loca me metí pero bueno mano a los dos días bueno eso fue un milagro el man me dijo el 27 dijo no te puedo tener más te doy estos dos días y no da yo al jefe yo sé que mañana va a prender mano al otro día de ocho hacía seis buenos bueno ya iba mejorando la cosa al otro día eso fue un milagro mano dios yo no sé hizo algo dios porque nada más mano y de uno a ocho la primera semana así dale entonces ya ya vio que yo más o menos iba arrancando listo y ya fui cogiendo fui cogiendo ya no me tiraba sino de diez churros me tiraba dos así pero siempre me tiraba bastante harina de dos en dos eso me va subiendo al costal la harina va dañando oja vez solo Dios da la recompensa confirma en Dios para todos sí así es mano listo ahí duré y ya me tiraba un aguante fue en noviembre digo en diciembre duré no pero espera no te me saltes cuando hermano te hice dos días a los dos días que hermano te vio que hubo un cambio en la calidad del producto que te dice no me dijo hágale hágale listo yo le digo que te tiene ganas y se mandó de rumanía son de rumanos bien entonces listo obviamente hermano vio que había una producción superior y el hombre cambió sí 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 ya pues nada yo no sé la actitud y Dios también hermano yo digo que uno sin Dios acá no es nada hermano aquí sí tiene que uno aprender a ser muy espiritual o si no baila mano acá sí me entiendes entonces hermano ya me dio la oportunidad y ya ya si me tiraba bastante harina el primer mes me tiré bastante harina pero bueno pues ya después ya fui cogiendo el hilo tan tan todos los días todos los días por ahí me pasaron que otro cacharro por ahí de pronto la temperatura que el aceite gemelado cosita así pero ya hoy en día está full hd con los churros ah no ya sí gracias claro ya que de pronto hay alguien en una situación similar cómo haces un churro dilo técnicamente cómo haces un churro es que explícalo aquí es como ilógico pero bueno le voy a decir como sí entonces digamos es que se hace por cantidad pero digamos de esos platos de donde sirven el café son cuatro para hacer una pequeña más o menos cuatro cuatro tarros de harina para churros porque las porras se hacen diferentes entonces cuatro tarras de esos platos grandes cuatro tarritos así de harina cuatro cucharaditas de sal más o menos así cuatro o cinco cucharadas de sal bicarbonato también lo mismo igual cuatro o cinco de bicarbonato eso se revuelve yo tiene que quedar una masa como cuando hacemos las tortas de harina de trigo si lanza a los colombianos cosas eso así como espesita como el tipo natilla así y ya soba la máquina y él te bota ahí sí porque a veces te sale cuando queda muy dura salen como arbolitos de navidad y cuando y cuando sale muy blanda pues salen estirados y quedan aguados entonces tiene que tener porque te salieron bastante esos arbolitos de navidad y bastante estirado demasiado entonces pues nada bueno ahí dure porque esta es mi segunda sección ahí la primera sección dure me dejaron a ver diciembre enero febrero marzo en marzo pues obviamente me salí y ya ahí me fui ¿por qué te saliste en marzo? pasó una una calamidad entonces pues tocó tocó salir pero no puedes contar la calamidad de los documentos ah pero llegó una inspección una vaina así bueno algo así sabes entonces ya eso pasó así entonces volví caí a Barcelona me dejé comer cuento en un live de una amiga supuestamente me dijo no gente que yo te he hecho una amiga pasa de quién es para que aquí la gente no no pero eso otra amiga que la conocí ahí mismo por ti todo pues como uno yo prácticamente ticto lo creé fue para eso para ser amigos y todo eso si saben de algún trabajo yo me la he rebuscado y me entiende yo no me quedo quieto yo me ingenio las cosas como se llame la ingenio oye de qué parte vaya a buscar esto de Tuluá de Tuluá mija que dicen que te va a mirar no de Tuluá es un hombre guapo se le dice churro sí sí en Colombia también sí sí también en Colombia Andy de qué parte del valle de Tuluá mano del corazón del valle y mano ahí me fui choco me fui para Barcelona otra vez para Pablanes el que conoce yo cerquita allá a Francia ya como uno ahora mano me fui es que no vente que aquí te he hecho la mano no mano yo cuando llegué allá yo listo rico playita todo bien melo yo no yo la cagué me he venido para acá bueno ahí duré un mes y me volví otra vez para Madrid yo no lo mío es Madrid entonces yo le dije a mi mamá no mamá es que es que me dijo mi hijo debe estar bloqueando tanto su destino es Madrid quédate en Madrid yo le hice caso a mi mamá y yo volteé imagínate estuve en Barcelona estuve en Murcia estuve por Valencia estuve por por otros pueblos de Murcia caí a Madrid de Madrid otra vez volví a Barcelona de Barcelona otra vez a Madrid yo no yo me quedo acá y aquí mano aquí llegué conseguí habitación papi otra vez ahí me puse a trabajar con cuentas de Globo duré como un mes y medio sin trabajo y un pana en ese entonces un pana mío y el pana me consiguió una cuenta de Globo bueno le trabajaba un venezolano me quitaba el 30% de lo que hacía para él y aparte me alquilaba la moto pero me la vendía entonces ese hijo de su madre me robó la plata que le que le que le vi dele eso ya te cuento por qué te adelanto para no extenderme no vale resulta y pasa resulta y pasa de que yo le trabajaba el más me dio la cuenta vale me dio la oportunidad de trabajar vale pero entonces yo le tenía que dar el 30 de la cuenta más más la cuenta de la moto o sea prácticamente estamos hablando del 50% más o menos o sea que el 50 para mí es decir de que si yo me hacía 70 euros diarios 35 euros para mí y trabajaba de 8 de la mañana a 1 de la mañana todos los días todos los días solamente sacaba los lunes por allá relájame con ese calor en verano vos sabes porque yo me regresé de Barcelona por este tiempo por abril imagínese trabajé en mayo junio julio y agosto en globo mano le terminé para ganar me cogió la tomba por Gran Vía llevando un pedido y tú 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 hey fulanito tal que esta moto no tiene seguro yo y como así llamo al mani le digo hermano que esta moto no tiene seguro no ya la envío ya la envío claro como la licencia mía que me venció estando acá pues me partieron por la licencia vencida que no podía construir bueno uno tiene que ser arriesgado sabes yo me arriesgué yo digo no yo consigo la moto hágale de una y me puse a trabajar en el globo y me metieron un comparendo la policía y trabajando sí ahí por la Gran Vía vale aquí trabajando ya como a los tres meses de trabajar con el man después de haberle metido plata y todo me volvieron a meter un comparendo por lo de la licencia yo no baila me cogió la gente ahí sí me voy de cana porque esa gente que te coge de uno te da un canazo no 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 yo sé hablar con conocimiento de causa si tú tienes licencia te pones a pagar multa si no tienes licencia cana ya puedes coger cana pero no es completamente así pero o sea en resumidas cuentas si no tienes licencia puedes coger cana inclusive expulsión pero si tienes licencia multa ajá y entonces ya pero estaba en sida entonces prácticamente es como tener la madre pero tenerla no importa si tú tienes la licencia si la tienes ya como tenerla ya el hecho que nunca la hayas tenido es diferente pero bueno dale vale entonces ahí al cuarto mes dure como 4 o 5 meses con el man le pagué prácticamente la moto más los 30 que me quitaba y todo el man fue y sacó la moto de con todo respeto es con los venezolanos en la buena con ellos pero con ese man baila bueno me fui fue sacó la moto del taller de donde estaba en los patios me llegó a la casa y preciso fin de mes y me vinieron todas papi al caído caele era fin de mes y era la habitación pues obviamente era supuestamente la quincena el man no me la pagó porque tenía la moto en los patios entonces el man fue y sacó la moto de los patios se la llevó para la casa me cayó a la casa con la moto me pidió los papeles de la moto porque como la moto estaba en nombre del man yo no podía hacer nada si me entiendes pues el man le pasé los papeles en la moto y echó a perder hasta la hora que no me ha pagado ni el seguro ni la moto ni la plata y lo tomó como alquiler o sea me metí una robada que te cagas te afaitó sin cuchilla papi si papi pero yo todo eso lo dejo a dios yo todo eso lo dejo a dios nada más papi sin nervios entonces hola Paola como estas de hecho una amiga que esta acá en este like que la acaba de ver me presto algo y yo no voy a tal cosa ella es consciente de lo que me paso porque es muy amiga mía y ella sabe mira ella sabe viejo andia crazy low ella pues es testiga de todo lo que pasó porque así fueron las cosas entonces yo dije por no hacer quedar mal a un parcero yo ya me he salido de trabajo de rato pero bueno por no porque a mi me gusta cuando a mi me gusta que me recomiende porque cuando uno recomienda a alguien uno tiene que responder y me entiendes de probar finuras claro usted me recomienda a mi que no me conoce y yo tengo que probarle finuras oja vez si me entiendes entonces pues hay que también tener una buena entonces andaba con un pana el mar era buen pana mío y me recomendó entonces me echó la mano si me entiendes entonces ya mano el man es eso cuando vio que la moto me la acudió la EET pues me mandó papi a tomar por el saco me quitó la plata me quitó la moto me quitó todo y el seguro me dijo yo le doy y la plata el seguro que me dijo no en estos días miramos a darme enredo y ya va por un año y Dios se perdió eran como 300 euros que había pagado por el seguro de la moto porque como el seguro acá es personal de la de la sabes oye quiero retomar colombia andy no dice que venezolano no quiere decir que la buena palabra para la semana y en una experiencia más que se vive por acá tú sabes desde ahí bueno ok y lo que pasa luego de la tranquilada que pasó bueno luego de esa trasquilada aburrido me tocaba pagar la habitación todo en ese entonces estaba saliendo pues con una chica y la chica me dio la mano y me dio comida y todo y yo no que hago sin trabajo me tocó entregar la habitación ahora que voy a hacer que en la calle no claro me tocó irme para la cruz roja la ropa la dejaba en un lado me tocaba ir a comer puedo hacer fila a otro lado a la ventilla eso es lejos y venía me tocaba bañarme en un lado con la ropa durar dos días digamos con esta camiseta hoy y mañana porque no me podía ir a molestar la chica todos los días porque vea que tal cosa entonces pues nada y ahora sin plata sin trabajo sin nada yo más bien no voy para Colombia ya lleva como un año eso fue el año pasado parce cuando llegué a mi casa y el man de la habitación me dijo hey Andy y la plata de la habitación para cuando pues y se vencía ayer o sea tenía que pagar ayer ejemplo el man me dijo hey Andy voy a ver que necesito a ver si te vas a quedar o que porque no me has pagado y necesito la habitación yo no hermano sabes que yo ahora saco mis cosas saqué mis cosas hermano y le dije pues a cierta persona y préstame tanto ahí para sacar una habitación me dijo esperemos cuando voy ya me dijo esperemos no esperemos y yo que hago aquí tengo que solucionar ahora uno acá una presión muy brava sabes mano cuando yo me puse a llorar yo no dios mío me la arrodillé a dios mano y le dije dios usted no me puede abandonar lo reté y si yo vine a este país dejando mi familia dejando mi niño usted no me puede dejar botado acá parcero así le hablé cuando al rato como a las 3 horas un milagro mano uy que dios muy grande conmigo o sea me ha dejado tocar fondo hasta donde él lo deja uno hasta donde uno puede que aguante ya después él lo rescata a uno la llamada papi hola Andy cómo estás mira dónde anda yo hablo con quién mira habla con Julanito hola jefe estás trabajando yo no pero me no quiere un hombre se llama Máximo bueno Máximo el jefe el de la mismo la churrería mano me llama quiero que trabajes conmigo yo muy jefe claro de una papi de una exactamente pache bueno de una papá mano de una de una yo no es que entonces le dije a X persona pongámosle el nombre de Pocahontas Julietas bueno Pocahontas hey préstame préstame 300 pajitos ahí para la habitación que yo te los cuadro mira hágale hágale yo te los me los presto y me vine otra vez pago en la hora y pagué la habitación y empecé a trabajar un jueves y el miércoles conseguí habitación acá donde estoy mano el jueves voy a trabajar eso ya era como el 5 de septiembre terminó el mes y el jefe me pagó todo el mes completo y te pagó el mes sabroso te regaló un dinero por así decirlo claro me regaló como 300 euros porque dos días de trabajo así y aparte valen más viste cuando uno se aferra ahí el mismo sitio sí donde quemaba todo eso y los dolían donde aprendí era diferente porque ahora venía renovado con toda la experiencia claro claro yo llegué el primer día obviamente que la inducción que recordé de esta data ya el segundo día papi cuando yo dije más pedido más pedido papi y ahí voy ya voy para un año un año y ahí cuánto te gana papi 1200 1200 mandú para dejarlo claro para que el que esté viendo esta vaina no su papel no tiene nada chiquiluqui bueno y el andile ha pasado la verde la más verde más verde eso no es todo pero eso no es todo solamente le hice un resumen a mí me ha tocado dormir en la calle vea una vez lo digo una vez me pasó lo vas a ir acá públicamente no me da pena mano una vez yo también por esta plataforma me conocí con una señora la señora es interna y yo le dije nena yo no tenía más nada a quien pedirle ayuda porque el resto de panas están regados por España si me entiendes así que uno diga que panas pero aquí no en ese entonces no entonces yo dije no pues lo va a decir me dijo vea Andy yo soy interna pero si quieres de entre a las 2 de la mañana y yo te dejo quedar acá y al otro día tenía que ah esos días me salió trabajo en construcción y entraba a las 6 de la mañana pero en Getafe y yo vivía en Madrid o sea que me tocaba madrugar a las 4 y media o sea que no dormía sino 2 horas y me iba bueno me iba con un pan de esos de esos panes que venden tíeso duro con el jamón ese que venden en lo chino y el quesito papi me llevaba mi sanduchito y el tarro de agua papá papi a la colombiana pan con agua y jamón vámonos a pintar astucaria lo que sea papi para la que sea papá aquí fue la buena eso cosas bueno que uno nunca bueno a mí me ha tocado en la vida comer mierda pero pues así como acá no lo que sí me ha servido a mí estando acá en España desde el proceso que llevo hasta hoy es haber sido militar donde yo no era ha sido militar yo creo que yo no aguanto ¿tú eres militar de dónde? yo aún soy activo infante de marina profesional de la armada ¿tú no me contaste a mí? no ¿eh? tú a mí nunca me viste ¿tú dónde prestaste el servicio o qué? en Cartagena ahí en Malagana ¿y dónde? y no conoce una cara así como esta Cabo Castillo no creo que sí bueno mi hermano te sacó la mierda allá en Malagana yo creo que sí bueno la vida da muchas vueltas hermano pero sí estuve en Malagana y creo que sí me acuerdo de un tal Cabo Castillo pero no es eso en este momento y estuve en Malagana en el sur de Bolívar bueno eso ya otra historia entonces eso me sirvió mucho a mí acá ser uno guerrero le sirvió a uno acá usted viene hijo de papi mami aquí no vale aquí no aquí toca venir papi si usted está enseñado a pedirle al papá 100, 200 mil pesos aquí no lo va a pedir aquí para ganarse un euro tiene que comer una aclaración tú estás empadronado ahora sí claro yo me empadronado ya hoy a ver yo me empadroné en febrero del 2023 ha estado empadronado ha estado empadronado bueno bien 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 yo pensaba porque como estaba yendo 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 entonces yo digo ni el padrón sí pero bien en ese yendo y viniendo cuando regresé a Barcelona el año pasado fue donde me pude empadronar ahí porque antes no porque yo estaba buscando un lugar donde empadronaba mejor a veces que uno acá después tiene que estar empadronado pues para todo claro 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 y como la jornada porque me estás diciendo que acá usted ya el trabajo que trabaja en la madrugada como en la cosa sí 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 yo entro a las 4 de la mañana de lunes a viernes y salgo a las 11 y no es tan pelle o sea 4 de la mañana es como un horario matutino sí sí pero no pero si uno tiene que levantarse tiene que levantarse 1 a las 3 para el bañito y bemelito y tal si te bañas acá a veces a veces a veces para siempre mano sí y qué mano pues ahí llevo eso sí me han dado la oportunidad bueno agradecido con los jefes hermanos que han sido una bendición para mí bueno porque otro man el primer día te echa te echa a la calle mano sí mira que para mí ha sido de mucha bendición yo tengo mucho que agradecerle a esas personas parce porque donde un aracio por ellos yo no sé qué sería mi vida hoy día claro para ti la verdad que valoras de trabajo aquí me preguntan que si 11 a la mañana 11 a la tarde 11 a la mañana yo trabajo de 4 de la mañana o sea a las 3 porque yo desde que me levanto no ya entra a trabajar porque ya es parándose a las 3 dentro de las 4 hasta las 11 de la mañana y los sábados y los domingos o sea mañana entro a las 5 y salgo a las 12 bueno pero Andy pero o sea trabaja todos los días todo yo libro yo libro los martes pero yo caí no libro porque él me lo paga entonces a mí me ha 60 pagos por el por el turno entonces yo hoy me lo gano qué más que hará haciendo en mi casa tengo todo organizado yo llego a mi casa duermo pero tienes que descansar un poquito porque si no te vas a romper ah no no es que sí obvio yo llego digamos duermo digamos hasta ahora me acuesto a la 1 hasta las 4 y media ahí voy entre en un rato regreso y me acuesto tipo 10 hasta las 3 entonces duermo más o menos como 8 horas al día 6, 7 más o menos oye Andy sabes una cosa que a mí me ha encantado tu historia y yo sé que aquí a todos los que están aquí que están así también le ha encantado la historia muchas gracias oye Papi un consejo que le dé a la gente un consejo firme un consejo elegante un consejo humano yo creo que serían dos consejos el primero aferrarse uno a Dios sin Dios no es nada sin Dios uno acá no es nada eso sí por testimonio lo digo no es nada porque lo tengo testimonio de vida lo que me ha pasado acá y porque soy una persona como muy muy espiritual como que con Dios estoy sin Dios nada con respeto pues a los panas acá ¿no? vos a veces el segundo consejo que no coman cerdos frente a los patistas ni en vieja no, no el segundo consejo que no se venzan por más duro que sea la prueba siempre hay una luz al salir del túnel siempre 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 hay que guerrilla siempre hermano no que la gente que está rey que la guerrilla como hay gente que llega y al mes ya tiene trabajo yo conozco panas que llegaron de Bogotá y llegaron y al mes ya estaban camellando melo no yo mi primer sueldo lo vine a coger prácticamente después de seis meses que aguanten que aguanten como 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 verraco sí y rodearse de personas que le aporten no que que no sirva ir a la no mantener pues mucho o sea hacer hacer contactos melos si me entiendes amistades que se hace conocer como bueno no como como perrata pero como perrata bueno sí 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 pero pero pues melo choco pues nada bueno ya quería hablar con vos pero bueno ahí se dio la oportunidad la buena este video va para perfil si tú también este video si te lo viste hasta aquí comenta comparte ataca ataca no olvides y suscríbete y dile que se suscriba a mí también gracias sí tiene que escribirse también yo me escribo yo creo que te sigo ya creo ya tú me sigues cuántos años tengo Andy por el interno no estoy pasando a los 30 ya una cosa aquí esta chica vanessa hasta que te tira los perros pero en forma que dice excelente consejo conseguir buenos amistades y paula paula ha sido una bendición para mí también me ha sido como una aventura una parcerita bueno crazy love ahí está ahí comentando también ha sido una persona bueno Andy gracias por la historia nos vemos en la próxima que tenga una 10 que dormir va a pegar un rato si no ahorita bueno igual mañana dentro más tarde ahorita relajado bueno la buena para ti para el borro de los americanos vale vale estamos ahí en la buena estamos ahí tirando la cuenta en estos días nos pillamos pero hacemos otro like vale mi hermano a la buena ahí sigo pendiente de vos cuídate de usted en diga pues saludo después a la gente ahí sigan a Landy pues sigan a la